hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal o les traigo una nueva vídeo reaccionado bueno hoy voy a reaccionar a un rap creado por el canal del cantante es decir me costó bueno al rap que voy a reaccionar es rap de kung fu panda un guerrero diferente obviamente creado por el canal del cantante es decir me costó y bueno esta es mi primera vídeo reacción que hago a este canal y a este cantante y bueno pues vamos a ver qué tal está el rap y sin nada más que a probar comenzamos con convertirse en el guerrero legendario con ser el más poderoso de todo su vecindario su padre tenía una tienda de fideos y esperaba que algún día por negocio que tenían continuará habían cinco guerreros los primeros en destreza gruyamantis monovibora y también tigresa y en el maestro chifu y yo wey son lo mejor pero no tanto como lo sería el guerrero dragón ese día lo elegirían de entre los cinco guerreros sin embargo fue elegido el panda que cayó del cielo tiene que ser un error porque no puede ser el panda será el elegido que traerá la paz y calma el panda no sabe nada pero no lo entrenaba quería ver hasta dónde llegaba para que éste renunciara en un sueño en que tailón escapaba de prisión de la toda velocidad multiplique la protección un guerrero diferente ha nacido nadie cree que éste sea el elegido es el panda pelea y anda se levanta aunque esté en el suelo él es el guerrero dragón que cayó del cielo se libera con una pluma es muy difícil de vencer le lanzan golpe tras golpe y nadie lo puede detener vuela y dile a chifu que ahora yo estoy de vuelta hay que entienda que en contienda estoy furioso y voy por él el panda no se rendía aunque tampoco aprendía tigresaba por tailón y los demás la perseguían comienza el enfrentamiento pero ninguno le puede hacer frente los deja vivos para que el miedo en ellos esté presente debes luchar con él aunque en el pasado lo quisiste eso fue un accidente los accidentes no existen es el final del maestro y debe entrenar a vos pero como voy a hacerlo no lo sé ni siquiera yo evacúan a la gente es lo único que hay que hacer nos van a poner a salvo antes de que no haya salida y en ese momento vio que había algo en él que podría entrenarlo motivarlo con comida un guerrero diferente ha nacido nadie cree que este sea el elegido es el panda pelea y anda se levanta aunque esté en el suelo él es el guerrero dragón que cayó del cielo el entrenamiento en ese momento intenso se vivió movimientos perfectos golpes fuertes que aprendió y tailón venía por chifu motivado estaba intacto que dice el rollo dragón nada porque estaba en blanco chifu ahora pelea pero no es adversario estaba a punto de matarlo llega el panda y lo ha retado era el más fuerte discípulo y el guerrero dragón todos deben confiar en él pues él será la salvación uno contra uno persiguiéndolo en batalla tailón toma ventaja aunque algo no se esperaba el rollo estaba en blanco pero el panda fue más listo me costó un poco entenderlo porque el rollo eres tú mismo ensaltado y sin poder comprenderlo no ataca como nadie y por fin logra vencerlo a pesar que no creyeron en él se superó ahora todos festejaban porque el panda lo salvó y bueno ya acabó el rap y bueno este fue el rap de Kung Fu Panda un guerrero diferente obviamente creado por el canal del cantante es decir Mecos y bueno la verdad el rap estuvo bien me gustó aunque no sé qué piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno ahora les voy a decir que me pareció el rap la verdad mis felicitaciones al cantante del canal es decir Mecos porque porque a mi parecer cantó muy bien en ningún momento noté que se trabara a la hora de cantar y a mi parecer cantó muy fluidamente aunque no sé qué piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios los comentarios me gustó y bueno la verdad porque porque a mi parecer no supo describir la película en la letra del rap y también a mi parecer supo hacer una muy buena letra y la verdad hizo que todas las palabras que utilizó para hacer la letra del rap sonaran muy bien y rimaran muy bien todas juntas o no sé qué piensen o no sé qué piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno la última cosa que quiero agregar es que me sorprendió mucho este video y bueno también el tema instrumental que utilizó el cantante del canal es decir Mecos también estuvo muy bueno me gustó yo no le hubiera puesto otro aunque no sé qué piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios y bueno la última cosa que quiero agregar es que me sorprendió mucho este rap de Kung Fu Panda y también obviamente es la primera video reacción que hago al canal del cantante es decir Mecos y bueno la verdad me pareció que cantó muy bien el cantante del canal es decir Mecos porque como ya les dije la verdad me gustó mucho como canta el cantante de este canal y también me gustó la manera en la que cantó y el tono de voz que tiene a la hora de cantar el rap y también para cantar de esa manera tiene que tener su voz muy bien trabajada y bueno también note que el cantante del canal es decir Mecos al momento de estar cantando el rap digamos que se nota esa pasión con la que él está cantando el rap y la verdad yo sentí una vibra como si yo estuviera presenciando el combate entre Poe y Tai Long o no sé qué piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios si es que ustedes también sintieron lo mismo y bueno como ya les dije me gustó la letra del rap que utilizó el cantante del canal es decir Mecos y también obviamente el tema instrumental también me gustó y bueno pues la verdad yo al rap le doy un 10 de 10 me pareció un temazo se los recomiendo y bueno ahora sí sin nada más que agregar por aquí voy a ir dejando el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden darle a like suscribirse si aún no lo están activa la campanita para que se les notifique cuando suba un nuevo vídeo compartir el vídeo en sus redes sociales si les ha gustado les hablo su amigo alexisrey777 y nos vemos en un próximo vídeo adiós